Ya baja la luna con su camisón Por un camino de estrellas va su resplandor Lumita viajera cuida mi sueño Que yo ando inventando un mundo mejor La noche y los brillos cantan su canción Un hilo plateado sube por el mar conmón Hay miles de sueños que vuelan por aquí Me hacen costillitas y me apunan a mí Me hacen costillitas y me apunan a mí Gracias por ver el video.